Bueno, se nos puso las cosas difíciles el primer cuarto de hora. Bueno, como he dicho antes de los compañeros, supimos volver en el partido. Esta excursión y este penalti marcado, creo que empezamos a controlar el partido. Pero bueno, en la segunda parte, este gol a la contra nos mató y bueno, después todo fue complicado para volver en el partido. Volvías hoy a jugar unos cuantos minutos después de estar tiempo fuera, ¿no? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, después de la lesión de Bayano, me he tenido la oportunidad e intenté hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. Bueno, perdimos el gol y bueno, a ver si conseguimos recuperar estos puntos. Era muy difícil porque el Rayo Vallecano, a sabiendo de que estaba ganando y que estaba en inferioridad, en el segundo tiempo se ha acunado atrás con hacer los toros en tabla y ha sido tan difícil encontrar huecos. Sí, se ponía atrás y bueno, esperaba para jugar a la contra, para la Bologna, pero conseguimos varias veces pasar de una banda a otra y llegar al centro. Y bueno, ellos aprovecharon el error y bueno, nos conseguimos, el Rayo consiguió marcar este bolo después. ¿Son de estos partidos, Julian, que se puede estar jugando mucho tiempo y no encontráis la oportunidad? ¿Son de esos partidos que se ponen cuesta arriba desde el principio y no hay manera de enderezarlos? No sé, es que dos goles en 15 minutos para todos los equipos es complicado, pero creo que el equipo supo guardar su tranquilidad, intentó tocar, crear su ocasión. Siempre no fue fácil porque el Rayo, como has dicho, estaba bien defendiendo. Nos creamos algunas ocasiones, bueno, no conseguimos marcar y bueno, el partido fue complicado y ahora hay que pensar en el próximo en casa. Cuando el presidente dice que hace falta un centrocampista como el Comer, ¿qué pensáis los centrocampistas? No sé si, voy a entrar en eso, si el presidente piensa eso. ¿Has visto eso? Yo estoy aquí, estoy trabajando y intentando aprovechar las oportunidades que me da el Ministerio. Gracias, Julian.